La Diablada de New Jersey está encabezada por el señor Iván Mendoza. Pedimos que pase adelante un representante de la Diablada para decirle su desconocimiento bien merecido. Se recorre a la historia para tomar en cuenta el estilo de la música generada y difundida en el periodo de nacimiento. La Diablada es una cosita, algo pero lejamente boliviana. La universidad, la universidad de los franques, pero no consigo la innovación. La innovativa coreografía y la diagramación de los pasos, movimientos y el diseño de las figuras que no solo están preparadas para ser efélicas. Espacios abiertos como en avenidas, calles, plazas, sino también se difunde en teatros y coliseos. ¡Gracias por ver el video! La danza de la diablada tiene dos partes La primera es conocida como la marcha Y la segunda llamada la megapaqueña del diablo Fuerte, fuerte aplauso para nuestra querida Diabonada de New Jersey Que hace su presentación acá en esta doceava desfile de la costa este de New Jersey ¡Fuerza Diablo! ¡Fuerza Diablo! ¡Fuerza Diablo! ¡Fuerza Diablo! ¡Fuerza Diablo! ¡Fuerza Diablo! Gracias por ver el video.